El día de hoy estamos en una jornada médico-dontológica aquí en el CPC La Carusieña, donde ha tenido una buena receptividad, hay bastante movimiento. Vamos a estar trabajando el servicio de emergencia, pastas definitivas, colocación de flúor y referimos a los pacientes que ameritan una mejor atención a nuestra unidad, allá en la Avenida Libertad. Estamos aquí con personal de enfermería, aquí con la organización, tenemos glicemia capilar, estamos toma de tensión arterial y vacunación, tanto adulto como para los niños. Aquí es destinado a la comunidad y bueno, ha sido bastante positivo a pesar de la lluvia, ha sido bastante fluido por las personas aquí. Siempre estamos buscando la comida barata por el piscinete Chávez, la comida más rebajada. Compré leche, con pollo, productos regionales. Pollo, harina, arroz, pasta. Me parece bien que venga siempre porque uno se economiza, porque por ahí en los otros abastos uno gasta más. Las tinieblas del futuro, una esperanza que no se deje matar. El objetivo de Agenda Popular es llevar desde la Comuna Socialista Tarot a proyectar este trabajo que se viene haciendo y que desde hace tiempo se tenía pensado realizar un intercambio no solamente de las noticias, sino de conocimientos del trabajo desde lo que se realiza en Vive, como un canal que pertenece al Estado, como un canal que sale a nivel nacional, con la experiencia desde la comuna, desde lo que es las televisoras y los medios comunitarios, medios radiales, en este caso medio audiovisual, como es Lara TV. Siempre hemos estado integrados en un trabajo de apoyo mutuo, pero hoy se ve reflejado en pantalla con Agenda Popular. El trabajo de Agenda Popular es un proyecto que se está trabajando en conjuntamente con los que él vive, en este caso los compadres de Lara TV. La intención, bueno, es poder hacer un trabajo articulado, conjunto, que vaya más allá de lo que es el tema audiovisual, sino que va a empezar a hacer trabajos políticos también. Contento por esta parte que se está estrenando, porque ya hace bastante rato, años, que se ha querido empezar a hacer un trabajo mutuado con lo que es Lara TV. Pero por circunstancia, X y Y, no se ha podido realizarlo. En este caso no es por Vive, que por los mismos panos de Lara TV. Pero bueno, nada, el trabajo de Agenda Popular ya lo venimos haciendo hace bastante rato, ya es el séptimo capítulo que estamos grabando. Es que se hace semanalmente, ¿no? La idea de esto es que las notas que hace Lara TV a su estilo se unan con las notas que hace Vive Centro Occidente al estilo que tiene Vive, ¿no? Pero que no se rompa ninguna de las dos identidades que tiene cada canal y eso se muestra semanalmente según lo que cubre Lara TV y lo que cubre Vive, ¿no? Se llega a un acuerdo y bueno, mira, tú cubriste estas notas, nosotros este, y bueno, vamos a unirlas y se hacen ocho notas. Cuatro de Vive y cuatro de Lara TV, ¿no? Este es un trabajo en conjunto donde, bueno, participan un equipo de Lara TV, un equipo de Vive. Y la experiencia como está, bueno, maravillosa. En este caso, bueno, mi trabajo es hacer la cámara, apoyo en lo que es la parte de la producción y un poco en la parte de dirección. Realmente no nos gusta venir acá a querer hacer los duros del audiovisual que realmente no lo somos. Esa es mi visión, por supuesto. Y nada, lo que hacemos es prácticamente hacer las cámaras y los compas de Lara TV, no hacer la parte de dirección. Y la intención en este caso de la agenda popular, como lo expliqué un poco más allá del tema político, es un tema que nos comprometemos bastante en todo lo que es ese saber, que se maneja bastante en los elementos comunitarios, que realmente se nos afecta bastante, que es un trabajo bastante duro. Sino que nos rotamos, pues, lo que estamos en el momento, lo hacemos y tal. No hay quizás una estética en el momento a la hora de hacer la agenda popular. Pero bueno, se está poco a poco dándole como una identidad para que sea bien del barrio y porque la mayoría de nosotros, bueno, que trabajamos en Vive, venimos también de la misma onda, ¿no? De las personas de Lara TV. O sea, no es el trabajo en conjunto que es necesario. Realmente se sienten más en el suelo de pueblo, en el suelo de la calle, en la gente. Hay muchas ideas. Yo sé que la gente cuando ve llegar a alguien de Lara TV, no se asustan o no se sienten como con esa barrera de que llegaron reporteros, ¿no? Es algo totalmente distinto. Llegaron los pandas que están apoyando la lucha, llegó la gente de la comunidad. Algo totalmente distinto para ser Vive. Que la gente vea, los compas de Vive vive de prensis, o sea, un presidente de prensis, o sea, a llegar a los prenses. Realmente no queremos proyectar esa imagen, pero lamentablemente es la imagen que tienen en este caso de Vive, porque son muchos trabajos que han venido realizando los pandas que están en el área de reporteros. Pero ese es el mismo. Así es que yo veo la nota. Veo más la nota de Lara TV como que si hay realmente un trabajo de calle, no sé, y me encanta más, pues tenemos un trabajo de Vive como un cuadrado. Prácticamente el trabajo aquí es muy libre, ¿no? Está el director, pero no se impone nada, ¿entiendes? Siempre se propone, mira, voy a hacer esta toma, ¿qué te parece? Sí, dale, plomo, tal. Siempre se le da la participación a todos para inventar, ¿me entiendes? Esa es la idea. Inventar para que el trabajo sea colectivo, sea lo que sea. Hoy se refleja, como les dije, la intención es esa, pues, de ser un trabajo mancomunado, intercambio, mostrar esas realidades que están en la Comuna Socialista Taroba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!